ellas, bendigo sus vidas, amén. Les traigo una pequeña reflexión, está en Isaías 61, mira lo que la palabra del Señor nos dice, esto es una promesa, que nosotros nos tenemos que agarrar de esa promesa, que la palabra de Dios nos dice, lo que los habla y nos dice en Isaías 61, dice levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto es una promesa, nos está diciendo, levántate. ¿Qué significa levántate? Ponete de pie, levántate. Yo no sé cómo tú te encuentras, pero yo te digo, levántate y resplandece, brilla en el Señor, levántate mujer, levántate y ya no estés triste, ya no estés deprimida, ya no estés con ansiedad, ya no estés preocupada, ya no estés agobiada. El Señor te dice, levántate, resplandece, porque ha venido su luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Levántate, ya no estés triste, levántate, no importa que si alguien te hace a un lado, si alguien no cree en ti, el Señor cree en ti. Dios dice, levántate, resplandece, porque ha venido su luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Bendito sea el Señor, ya no tengas temor, echa fuera todo temor. En el nombre del Señor echamos fuera todo temor, sabiendo quién nos ha llamado, sabiendo quién es el que está con nosotros, el que el que ha dicho promesa para cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Así que tenemos que creerle al Señor cuando nos habla en su palabra. Estas palabras no las tenemos que tomar propias nuestras y tomarlas como una promesa que Dios ha dejado en su palabra para que nosotros podamos sentirnos fuertes y fortalecidas en él y decirlo y levantar a otras mujeres. Así como un día quizás nosotros estuvimos en depresión, quizás tuvimos en ansiedad, quizás vivimos muy tristes, agobiadas y el Señor nos levantó con su luz y ahora estamos en él y podemos sentir ese amor, esa paz de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a que encontramos esa luz verdadera a nuestro salvador Jesucristo. Así que mujer, yo no sé si tú necesitas del Señor, pero yo te quiero decir de que el Señor es quien puede levantarte, el Señor es el que te puede restaurar, el Señor es que puede hacer que resplandezcas en él, que brilles con luz propia, que ahora el Señor te da identidad de ser hija de Dios. Cuando tú vienes y reconoces a Cristo en tu corazón, vienes a ser hija de Dios y tienes identidad en el Señor sabiendo quién te llamó. Ya no tenemos temor porque echamos fuera todo el temor. No importa si alguien no cree en ti, no importa. Tú levántate, cree en lo que la palabra del Señor dice de ti, en lo que los habla la palabra dice levántate y resplandece porque ha venido su luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Agarrémonos esa promesa, apropiémonos de esas promesas tan hermosas que la